en el momento de esta semana vamos a hacer la relajación sagasana para empezar tiendete sobre la espalda en una superficie firme y plana con una almohada debajo de tu cabeza y cuello de manera que de soporte al arco natural de tu cuello separa tus pies entre 30 y 40 centímetros ajustando la distancia hasta que las articulaciones de tu cadera se relajen lleva tus homóplatos hacia abajo lejos de tus orejas deslízalos hacia el centro de tu columna hasta que sientas que descansan planos sobre el piso sobre el suelo vas a coger aire vas a retener un dos tres deja que el peso de la parte superior de tu cuerpo descanse en tus homóplatos luego solta los brazos hacia tus costados como a 20 centímetros de tu cuerpo con las palmas hacia arriba para aprovechar al máximo la postura de esta basana necesitarás hacerla de una manera metódica y aprender a reconocer las señales que indican que tu cuerpo y tu mente se están relajando sigue respirando vas a coger aire vas a retener un dos tres y alarga solamente tu espalda baja llevando tus nalgas en la dirección de tu coxis la espalda baja conserva su arco natural pero este arco no es ni exagerado ni restringido sin estar acostado con las piernas estiradas crea molestia en tu espalda baja por una cobija o un almohadón bajo tus rodillas ajusta la altura del apoyo bajo tus rodillas para que estés totalmente cómodo y cómoda cuando estés listo vas a cerrar tus ojos lleva tu cabeza de un lado al otro un par de veces gradualmente y deja que descanse derecha y en el centro apoyada por la almohada bajo tu cuello ahora toma un momento para recorrer tu cuerpo mentalmente ajustándolo para que esté lo más cómodo posible si hay algo de tu ropa de tu almohada que esté molestando no lo ignores esos pequeños detalles pueden distraerte cuando alguna parte de tu cuerpo está pidiendo atención no se puede relajar y continúa interrumpiendo el sistema nervioso central ahora lleva tu atención hacia la respiración inhala por la nariz y date cuenta que la respiración llenando tus pulmones tu abdomen se levanta sin pausas empiezas a exhalar continúa respirando por tu nariz y permite que el abdomen caiga naturalmente cuando el aire sale de tus pulmones relájate y permite que el ritmo natural de tu respiración continúe mientras la inhalación y la exhalación fluyen una hacia la otra sin esfuerzo pronto empezarás a sentir una suave calidez en la parte superior de tu cuerpo que descansa sobre el suelo permite que esa sensación viaje a la parte delantera de tu cuerpo suaviza tu cara la parte de enfrente de tu cuello garganta el pecho la parte superior de tus hombros y toda la extensión de tus hombros hasta la punta de los dedos vas a coger aire vas a retener 1 2 3 relaja tus costillas el área del corazón el abdomen se suaviza con el salir del aire subir y bajar de tu respiración en la parte superior de tus muslos se suaviza y tu atención relajada fluye hacia abajo hasta la punta de los dedos de tus pies ahora traela de regreso hasta tu coronilla vamos a seguir respirando vas a coger aire vas a retener 1 2 3 y soltamos conforme los músculos se relajan los impulsos nerviosos que viajan por ellos disminuye el cerebro se tranquiliza un mensaje de relajación se distribuye a lo largo del cuerpo y de tu sistema nervioso y gradualmente se liberan las tensiones que se han acumulado en tu cuerpo y en tu mente mantén la postura por unos minutos empezarás a darte cuenta que los pensamientos que te estresan o te distraen poco a poco parecen sin perder importancia y se alejan estarás relajado y tranquilo vamos a volver a coger aire 1 2 3 y disfruta unos instantes de ese esposo de este estado de reposo y de relajación y ahora poco a poco cuando te sientas preparado empezarás a mover los dedos de las manos como si tocaras el piano los dedos de los pies también los moverás y abrirás los ojos y te incorporarás